Arnés, casco, un poco de impulso, se abre la compuerta y ahí va. Deja España y pone rumbo por aire a Portugal. Es una atracción fuerte y única. No hay otra en el mundo, un tirolín de transfronterizo entre dos países. Está en Sanlúcar de Guadiana, un pueblo tranquilo del Andévalo Onubense, 400 habitantes, a orillas del río y a tiro de piedra de Portugal. Este empresario inglés lo vio claro. Construyó la tirolina más larga de España, 720 metros, la única transfronteriza del mundo. Lleva a una velocidad máxima de 80 kilómetros hora a la vecina villalusa de Alcuotín. Muchos pensaron que, bueno, otro extranjero que viene con grandes ideas y finalmente se van a fracasar. Pero aquella idea excéntrica se ha convertido en un atractivo en este pequeño pueblo, por el que han pasado cientos de turistas en los seis primeros meses de vida del proyecto. Pues ya estamos a más de 2.300. Más que la idea es buena, que puede venir más gente, seguro. Me han dicho que hay una turrelina, es muy rápido y cruce la frontera. Hay gente para todo, hay gente que le gusta la tranquilidad en un paseo de banco, hay gente que le gusta el cable. Sí, sí, me gusta el riesgo. Es algo muy claro que el futuro es el turismo, turismo activo, turismo de aventura, el lugar es hecho para sí. Un lugar paradisíaco, poco conocido hasta ahora y que los aficionados a las experiencias fuertes ya han descubierto. Un lugar paradisíaco, poco conocido hasta ahora y que los aficionados a las experiencias fuertes ya han descubierto.